El tiempo pasa volando, yo soy Diana Pití y hace un poquito más de un año estábamos con este personaje conversando, Manuel Medrano, ¿cómo estás? Bien Diana, feliz de estar aquí, un saludo para todos mis amigos de Más 23. Realmente muy emocionado, hace un año como lo acabas de decir, estaba haciendo un pequeño showcase en la zona colonial de la ciudad y era como digamos la primera vez que visitaba el país y realmente soñaba con este día y bueno hoy se va a cumplir un sueño que es venir a tocar con toda mi banda a Panamá, estoy muy emocionado y realmente hemos preparado un show increíble para esta noche. Exacto, porque esa vez recuerdo fue en el casco, fue acústico, estabas tú con tu guitarra, creo que tenías algún par de personas a un pianista atrás tuyo pero esta vez vienes a un concierto muchísimo más grande, me acuerdo que en el casco llenaste eso, no se cabía, ¿te acuerdas que estabas súper súper lleno? Fechas, sí, hicimos dos fechas. Era una segunda fecha. Cómo no, y mucha gente se quedó sin entrada y les prometimos que volvíamos, aquí estamos. Cómo ha cambiado tu vida desde ese momento, o sea hace un año hasta acá, ahora pues hemos notado que estás en todas las plataformas musicales, que estás llenando estadios, ahora vienes a un lugar muchísimo más grande, cómo ha cambiado la vida musical de Manuel Medrano en un solo año, porque has hecho mucho en un solo año. Bueno, todavía no hemos llenado estadios, pero sí hemos tenido el privilegio de cantar en grandes escenarios, junto a grandes artistas, para públicos increíbles. El año pasado estuvimos cantando en el marco del Festival de Verano en Bogotá, para el cumpleaños de Bogotá y fue un concierto que hicimos con la Filarmónica para 50 mil personas y fue como guau, increíble. Realmente este primer disco conectó mucho con la gente y nos ha traído cosas bellísimas. Bueno, he tenido la oportunidad de cantar en diferentes ciudades, en diferentes eventos, de crecer como artista, como persona también. Y en estos últimos años, desde que lancé mi primer disco, pues he estado como en el proceso de escribir nuevas canciones y hoy en día estoy empezando a grabar mi segundo álbum, que es algo que también me tiene muy feliz. Sabemos que tienes un solo álbum musical, que es el homónimo, al cual te ha abierto puertas a nivel mundial, las canciones nos las hemos aprendido un montón, son muy románticas, son muy como con pasión, con mensajes profundos. Me comentaste hace un momento que ya estás escribiendo, estás trabajando un segundo álbum. ¿Qué me puedes adelantar? Por favor, adelántame algo de ese segundo álbum. Claro, bueno, realmente yo quiero que sea una sorpresa todo lo que se viene del segundo disco, pero les puedo contar algunas cositas. Es un segundo disco que se viene con canciones completamente inéditas, canciones que ustedes no han escuchado nunca, espero. Por otro lado, también son canciones todas escritas por mí, empecé a grabar hace un par de semanas algunas de las canciones que van a ser parte de este segundo disco desde Nueva York, porque Nueva York fue coincidencialmente que estuve rodando un video esa semana y para esa misma semana, pues, como que los productores podían grabar. Entonces decimos, pues, todos estar en Nueva York y empezar a grabar ahí. Es un segundo disco que se va a grabar con diferentes productores en diferentes partes del mundo también, posiblemente. Es un segundo disco que me emociona mucho porque es todo un reto, el primero conectó mucho con la gente, esto nos trajo cosas bellísimas, ahora el segundo disco, digamos, que tiene esa responsabilidad, ¿no? Pero es una responsabilidad y es un reto al cual estoy como totalmente dispuesto a asumir y realmente como que me emociona, me genera como mucha adrenalina, quisiera poder lanzarlo ya. De pronto se demoró un poquito porque es un disco que estoy haciendo como con mucha calma, con mucho amor también, con mucha dedicación, pero les puedo adelantar que para el segundo semestre estaremos lanzando algunas de las nuevas canciones que hacen parte de ese disco. ¡Yes! ¡Yes! Te hago una pregunta, ¿vamos a encontrar canciones románticas al igual que Manuel Medrano, el primer disco, o te vas a reinventar, vas a fusionar, que esto está muy de moda, fusionar géneros musicales? Yo siento que toda la música, bueno, por lo menos el 80% de la música que escuchamos todos los días es música romántica en cualquier género, sea rock, sea urbano, todo es música romántica. Si la pregunta está como más dirigida a los géneros, sí voy a explorar diferentes géneros, esto, voy a explorar diferentes ritmos, realmente sí me he tomado el tiempo de hacerlo porque también ha sido como un proceso de reinventarme como artista, como persona. Yo creo que nosotros, las personas dicen como que uno nunca cambia, pero yo creo que más bien es al revés, cambiamos constantemente, cambiamos cada instante, somos más sensibles cada vez, estamos más conectados con el universo y con nosotros mismos y siento que también con los demás. Entonces, creo que va a haber de todo esto en este segundo disco, ya se van a dar cuenta de lo que les digo, sí van a haber muchas canciones de amor, sí van a haber una que otra canción de desamor, pero con ritmos totalmente diferentes, digamos que este segundo disco tiene todo de mí, pero es bastante diferente a lo que ya he hecho anteriormente. Buenísimo, entonces vamos a tener que tener muchísima paciencia porque de que llega, llega en algún momento y pues tenemos que conversar del remix que sacaste hace un poquito, hace un tiempito atrás de La Mujer que Bota Fuego. Sabemos que tienes también la colaboración junto con Natalia Jiménez, pero ahora te fuiste más a la parte del DJ, ¿cómo se pronuncia? DJ Sweeville es un productor canadiense, es un gran productor, ha trabajado para Chainsmokers, para Beyoncé, para diferentes artistas muy chéveres y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo por medio de Warner, hicimos Match ahí como musical y él me mandó como unas versiones de La Mujer que Bota Fuego y esta que lanzamos como que fue la que más me gustó, con la que más me conecté y creo que también hace como gran parte de mí este género de música, me gusta mucho y como siempre me ha gustado mucho explorar también con la música, entonces hace parte de eso. Muy invitados a verlo, esta canción se llama Bueno, La Mujer que Bota Fuego, en colaboración con DJ Sweeville, está con video en mi canal de YouTube y también está en todas las plataformas digitales, si quieren descargarla, escucharla y irse de fiesta con ella este fin de semana también, esto ahí está para que la escuchen y luego me cuentan qué les parece. Hablando del canal de YouTube, me comentaste ahorita detrás de cámaras que vas a tener muchas sorpresas. Hablamos muchas cosas de entrada. Por ahí se los digo, pendientes en mis redes sociales, mentira, mentira. Vas a tener sorpresas para todos tus fanáticos, cosas que antes nunca las habían visto, que nos puedes adelantar o simplemente pues invitar a la gente que esté pendiente. Bueno, en el proceso del lanzamiento de la nueva música voy a estar subiendo algo de contenido a mi canal de YouTube con algunas sorpresitas con respecto a las canciones del primer disco y con respecto a todo lo que se viene del nuevo disco. Entonces los invito a estar súper pendientes de mi canal de YouTube, vayan y le pegan un ojo y pronto les estaremos como mostrando cositas muy chéveres de las que tienen que estar pendientes. Háblame por favor del cover, que eso no podía dejar de preguntártelo. El cover de la canción esta Ella Ya Me Olvido, o sea, me lo he escuchado, no tienes idea cuántas veces. Has hecho también varios covers de otras canciones, de otros artistas. ¿Por qué has decidido también como que, no sé, es como para pasar el rato o...? Bueno, el de Ella Ya Me Olvido fue una entrevista en Chile que me hicieron y ellos tienen un espacio para grabar dos canciones acústicas. Te invitan a cantar una canción tuya propia y un cover y por eso lo hice. Y sí, hay varios covers míos en YouTube precisamente porque proyectos audiovisuales como que tienen esta forma como de grabar artistas. Los invitan a cantar un cover y a cantar una versión de alguna de sus canciones y yo lo hice bastante, aparte... ¿Debería ser entonces aquí en Más 23? No, cierto, inventé algo así, yo vengo y canto un cover y una canción mía. ¿Y qué pasa? Que también es algo muy especial para mí porque antes de yo grabar mi primer disco y de escribir mis canciones, yo cantaba en bares canciones de los artistas y les hacía versiones a sus canciones, entonces como que también tiene mucho que ver conmigo. Claro, qué bueno que te haya gustado, Ella Me Olvido. Me gusta, o sea, me encanta, es una canción clásica pero lo haces muy tuyo. Ya para finalizar, ¿qué vamos a ver esta noche en el concierto? Porque como dijiste, vienes con toda tu banda que incluso hay un par que ya hemos visto. Sí, bueno, como tú ya lo dijiste, vinimos con todo mi equipo desde Colombia, viene todo mi equipo técnico de luces, de visuales, de sonido, también vienen todos mis músicos. Va a ser un show muy emotivo, realmente tenemos preparado un show muy especial para esta noche acá en Panamá, entonces no se lo pueden perder. Es un show realmente con mucha fuerza, que está muy dirigido al show, que está muy conectado con el público. En realidad, creo que este show tiene todo de mí. A mí me gusta mucho cada performance que hago, sea con mi guitarra, o sea con mi pianista, pero el de la banda tiene un toque realmente especial porque como que yo toco cada cosa que se hace en este show y a la vez como que todo mi equipo también pone gran parte de su talento. Entonces yo sé que les va a gustar mucho y nos vemos esta noche en Panamá. Los quiero mucho, soy muy feliz de estar acá y muchas gracias por este gran recibimiento. Yo soy Diana Piti, él es Manuel Medrano. Seguimos con más de Más 23. Muchísimos besitos. Chau.